La Miki Sal. Andru, 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 andru. Say cheese. Sal. Andru, go. Go and take a picture. No? Just call, mama. I thought you said cockroach. I thought you said cockroach. I thought you said cockroach. I was like, I don't want a cockroach. Here there is. No cockroach. You want to take a picture with me? A photo. He's making videos, but he's not really focused on it. Yes, yes, yes. Yes, yes. Más abajo, le mueve. ¡Adiós! Metsi 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 Cheese Se cayó Be careful Se cayó It's okay Ahí está Andrew say cheese No, espera de que I'm recording No, siéntate Metsi Metsi, siéntate I can take a picture of you Metsi Ahí está, mira mami Say cheese Andrew Cheese 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 Hello Un video Si pero ella está atrás No puedo tomarle foto así Mami 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 ¿Cata? 1,2,3 Say cheese Metsi Metsi ¿Crees? ¿Miscil? ¿Crees? ¿Crees? Ahí está ¿Crees que hay un video en el video? Sí, sí ¡Oh, becler! 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 ¡They said, there's shrimp here! There's shrimp here! ¡Y es shrimp, and crabs! Let's make room Darkательно ¿Crees? ¿Crees? That's a good idea otra vez, no, te vas a caer say cheese ahí está be careful uno dos y tres uno, dos y tres, cheese uno, dos, y tres, cheese bebé hey bebé hey, look it look it, look it, look it look it look it look, look, look no quiere ya ya uno, dos y tres, cheese 1, 2 y 3 cheese Cheese Hey bebe Bebe Está enojado, ya apúrate Ya Ya Estamos corriendo Hay más para los niños No, digo si sabe nadar ella pues Yo sí sé nadar ¿Usted sabe nadar? Ajá ¿Quieres tirar? Si Un video Un video Un video Si Cuidado Cuidado Un video Casi Casi Campe Campe Marc Cuidado La ¿Aquí está onda? 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 ¿Aquí está onda?